Hola a todos, yo soy Gano Cordero y esto es 50 Games of Lamp Y en este mi primer video lo que vamos a hacer va a ser desbloquear el personaje secreto que hay en el modo asalto de Resident Evil Revelations 2 Ahora, según las instrucciones del juego, dice que necesitamos 90 o más emblemas superados Esto quiere decir pasar 90 o más misiones Lamentablemente no es así, hay probablemente un error de traducción Y lo que hay que hacer es conseguir 90 emblemas completistas Los emblemas completistas son los que ganas cuando sacas todas las medallas o todos los emblemas de cada misión Por lo tanto, 90 etapas, 90 misiones con los 6 emblemas es un poco complicado y necesitas jugar mucho Ahora, si no tienes el tiempo de jugar mucho, puedes quedarte a ver al final de este video y averiguar que es lo que pasa Ok, hablemos entonces de cuáles son los requisitos para sacar todos los emblemas en una misión Primero, debes matar a todos los monstruos, absolutamente todos, no puedes dejar ninguno vivo Segundo, no puedes usar nunca durante la misión una hierba de recuperación Tercero, debes estar seguro de que lo estás jugando en el nivel recomendado por el juego Al principio te va a parecer un poco complicado, pero yo te voy a dar acá algunos consejos de cómo hacerlo para poder soportar eso durante 90 o más misiones Consejo número 1 Jugar a diario la misión diaria Esto es para que puedas subir de nivel al máximo tu personaje Si se ven, mi personaje Barry Burton ya lleva a nivel 64 en este video Yo empecé a jugar con él desde el capítulo 1 y lo he mantenido Yo recomiendo que elijas un personaje y le suba de nivel al máximo a él, porque si no te va a tomar mucho tiempo subir de nivel si estás jugando con dos o tres personajes La misión diaria es espectacular para subir de nivel, porque generalmente te da como entre dos o tres level ups Se regula el nivel de dificultad dependiendo del nivel de tu personaje Por lo tanto siempre te va a dar la experiencia necesaria para que subas más o menos esos dos o tres niveles Consejo número 2 Subir de nivel al máximo tus armas Este consejo es aún más importante que subir de nivel Porque a veces vas a tener un nivel tan alto que vas a tener que bajarlo para poder jugar la misión en el nivel recomendado por el juego Para eso elige una o dos armas que sean tu arma favorita y subele de nivel al máximo Modifica las habilidades, usa tus puntos PH y haz que tú seas un experto, en mi caso, en usar la magnum y la escopeta Que para mí me han servido demasiado Consejo número 3 Siempre tener al menos un arma, ojalá la más poderosa Equipada con la habilidad roba vidas Porque esto te va a permitir robarle un poco de energía cada vez que matas a un personaje con esa arma Y de esta manera no vas a necesitar usar una hierba de recuperación Que es uno de los requisitos para poder sacar todos los emblemas Y bueno, con estos consejos entonces tienes que poner a jugar las 90 misiones que necesitas para poder desbloquear al personaje secreto Y jugar un montón Digo, he pasado un montón de horas jugando este juego, la verdad es que me parece muy entretenido Pero he jugado y jugado y jugado y he competido las misiones En normal, en difícil y muy difícil Y una vez que termines de pasar todas estas misiones, vamos a ver qué es lo que pasa Veamos entonces quién es el famoso personaje secreto Que es... Agnone Guy El chico desconocido Yo me decepcioné un montón Juraba, juraba que iba a ser Albert Wesker Y no, la verdad es el personaje que no tiene cara que sale al principio cuando entras a la misión Ahora vas a tener la posibilidad de jugar con este personaje sin la necesidad de cambiarlo por uno de los otros Ahora, me asusté un poco porque este personaje necesita como nivel 8 para poder tener recién un arma Una pistola Pues bien, es porque tiene una habilidad que me parece bastante interesante de usar una espada samurái Al mejor estilo de misión en The Walking Dead Y así que le voy a dejar acá la primera misión para que la vean Jugada completamente con la espada samurái de mi amigo desconocido Bueno amigos y esto ha sido todo 50 Games of Flam con Hanno Cordero Yo soy Hanno Cordero Espero que les haya gustado Si les gustó por favor suscríbanse a mi canal Estoy empezando a seguir todo así Y me encantaría tener la motivación para seguir subiendo videos Y seguir compartiendo mi gameplay Síganme en Twitter Síganme en Twitch A veces estoy haciendo streaming de juegos Voy a estar haciendo streaming del capítulo 4 y final de Resident Evil Revelations 2 La próxima semana Y... ok, comenten lo que quieran Si quieren pedir algún juego en particular que quieran ver Avísenme y yo estaré ahí para ustedes Bye ¡Gracias!